Medellín, todos por la vida. Hoy Aníbal Gaviria cumple uno de sus compromisos de gobierno más sustantivos, cual es entregarle a la ciudad el plan de ordenamiento territorial, proyecto de ciudad que orientaba a Medellín desde hoy hasta el año 2027. Es un reto que asume el alcalde en representación de toda la ciudad y es un resultado que no es solo del gobierno, sino de toda la sociedad, en tanto es la respuesta o el resultado de un inmenso proceso de diálogo ciudadano, un ejercicio democrático amplio y diverso que hoy le entrega a la ciudad una hoja de ruta sustancial. Medellín, todos por la vida.